Hola, mi nombre es Paula Cabrera, soy Miss World Girona 2018 y mi talento es bailar sevillana. De pequeñita veía siempre vídeos de bailadores que me encantaban y decidí apuntarme a una academia con 6 añitos. Estuve bailando de los 6 a los 16 años y todavía sigue siendo una de mis mejores apasiones. Amárrate los palillos que vienen curvas por sevillana, amárrate los palillos, la flor del pelo, los peinecillos, venga gitana, amárrate los palillos que vienen curvas por sevillana. Venga, aligera el paso, mueve los brazos, mueve los pies, venga, mueve los pies, venga, aligera el paso que el chiquillo te va a coger. Sevillana, la feria vuelve otra vez, todo el mundo se encarada de la cabeza a los pies. Con qué finura se me hace la niña que está bailando, la niña que está bailando. Con qué finura se me hace la niña que está bailando. Con qué finura se me hace la niña que está bailando. La niña que está bailando, que sus manitas parecen dos mariposas volando. Que sus manitas parecen dos mariposas volando. Se coge taconeando los volantes del vestido, se coge taconeando. Y en la orilita del río parece que está bailando. En un patio de sevilla ya están bailando. Ya están bailando, en un patio de sevilla ya están bailando. Se alborota la vecina, qué está pasando. Qué está pasando, unas sevillanas nuevas que están bailando. Unas sevillanas nuevas que están bailando. Que no son nuevas, que se bailaron siempre que son poberas. Que la bailó sevilla en sus plazuelas.